En miles de hogares hay preocupación todos los días, porque tienes que decidir si pagar la luz, comprar las medicinas que ya no te dan gratis, o empeñar algo para salir adelante. Los programas sociales son tu derecho y van a seguir, pero no alcanzan. Necesitamos un gobierno de verdad, que trabaje por el futuro de Veracruz, que genere oportunidades de empleo, que tenga la capacidad y te hable con la verdad. Soy Pepe Yunes y quiero ser tu gobernador, de verdad. Pepe Yunes, candidato a gobernador de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz.